Música Hay un mundo nuevo, más allá del cielo Donde no existen problemas, todo es canción y poema Tierra fértil y llena, de pureza eterna Es un lugar de alegría, un paraíso soñado Que amó por vos, vengo a nosotros también Únete a nuestra canción, vengo a nosotros también Junto a la eternidad Juntos, juntos a la eternidad Hay un mundo nuevo, más allá del cielo Donde no existen problemas, todo es canción y poema Cristo viene pronto, a buscar sus hijos Pues cumplirá su promesa, para los que han elegido Ir con él Ven con nosotros también Únete a nuestra canción Ven con nosotros también Junto a la eternidad Juntos, juntos a la eternidad Vengo a nosotros también Vengo a nosotros también Únete a nuestra canción Vengo a nosotros también Juntos, juntos a la eternidad Juntos, juntos a la eternidad Vengo a nosotros también Vengo a nosotros también Únete a nuestra canción Vengo a nosotros también 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 Juntos, juntos a la eternidad 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 Juntos, juntos a la eternidad